Yo, 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 que lo que mi gente latina, soy Erick, estamos con Oscar y con nuestra estrella de la noche, y Pide Latino. Bienvenido, bienvenido. En Filadelfia. Cuéntale aplauso, la obvia, la obvia. Escucha el aplauso. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo te sientes? No, es mi primera vez tocando en Philly, pero exactamente hoy, el año pasado, vine a Filadelfia, Made in America. Entonces, es como un full circle moment para mí. Oh, qué coincidencia. Sí, sí, real. De un año regresas a la misma fecha, pero ahora tocando. Ahora tocando, el año pasado vine a ver a mi artista favorito a cantar, y este año soy yo. ¿Quién era? Bad Money. Oh, Bad Money. Sí, Benito. Un saludo para Benito, eh. Un saludo para Benito, que nos está viendo. Él es fan de este podcast. Benito, tu fan número dos mil millones. También me estaba comentando que llegó a nuestro evento, al After Party de... Oh, ¿de verdad? Sí, sí, sí. Estaba... Pues yo quería ir al After Party de donde estaba Orma, entonces fue en el... ¿Cómo se llama? En el App? En el App, ahí estuve, ahí estuve. Oh, qué chévere, imagínense. La fiesta estuvo buena. Guau. Fíjate, las coincidencias de la vida ahora ya... Small world, small world. Small world, ahora ya parte de esta noche como Estelar. Él en el evento de esta noche. Labor Day Weekend, como Shulo, llega Epi Latino. ¿Cuál es tu nombre? Straight from Canada. Me llamo Eduardo, pero toda la gente me conoce como Epi Latino. Mi nombre artístico, mi nombre en las redes. ¿Tiene alguna relevancia Epi Latino? Epi son mis iniciales. Epi Eduardo Platas. Eduardo Platas, ok. Y, pues, soy latino. Oh, chingón, chingón. Entonces, ahí... ¿Y a cuánto llevas en la escena ahorita desde como... Ah, pues, mira, llevo en las redes, llevo desde el fin del 2020 y tocando llevo desde el 2018, pero así viajando, siendo DJ, llevo, pues, un año. Por eso es importante esta fecha para mí porque hace un año apenas estaba empezando a hacer esto. Es tu nuevo talento. Ahí está para toda la gente que ya nos ve, nuevo talento. Hace un año estaba en un concierto de su artista favorito. Fue a un party de nosotros, al after party de Bad Bunny. Y ahora... Y ahora, después de un año, regresa en la misma fecha. En la misma fecha, en la misma ciudad donde estuvo Bad Bunny. ¿No te das calabrío? En la misma ciudad. ¿Qué sientes? ¿Estás nervioso? Es una locura cómo trabaja Dios, pero... Sí, no, yo siempre me pongo nervioso antes de que toque. Es algo como que me ayuda para concentrarme y todo, pero no, normal. Yo estoy listo para romper, para disfrutar. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuál es tu género favorito? ¿El perreo? ¿El dembow? ¿Qué te gusta? Me gusta mucho el reggaetón. El reggaetón así de perrear duro hasta el piso. Para que se rompa. Para que se rompa. Un 4K por ahí. ¿Cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita es... La que siempre tocas ahorita en tu set. La que dices, esta es la que van a bailar. Las mujeres se ponen felices. Fácil, fácil, fácil. Tengo que ir con Tego para que retoce. Tego. Clásico. Tego. Y la tengo, voy a poner en mis lentes. ¿Qué dijo Tego Calderón? Saludos para nuestro amigo Tego. Tego Calderón igual nos está viendo ahorita. Saludos Tego. Hasta Puerto Rico, ahí en la isla. Es la canción rompe en donde sea. Tego es clásico. Tego es clásico. ¿Esta noche qué nos traes? Vamos a perrear, vamos a cantar, vamos a poner un poquito de dembow, de todo. Yo pongo de toda la música y va a ser un set muy rico. Vamos a disfrutar. Una pregunta que ahorita me llegó a la mente así bien rápida. Imagínate, esto fue hace un año atrás. Sí. Imagínate tú, ¿qué para EPI Latino? En un año, ¿qué podría pasar? Hacía algo que te imaginas loco. Eso es lo que hoy exactamente estaba pensando eso. O sea, todo lo que puedes hacer en un año es una locura de lo que puedes lograr. Y no sé, yo en un año quiero estar haciendo esto, pero en una escala más grande, todavía más. Ojalá shows más grandes y viajando por todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Yo soy de Canadá. Entonces, ya estar en los Estados Unidos ya para mí es muy grande porque no hay muchos DJs canadienses que estén haciendo eso. Entonces, quiero no solo llegar a los Estados Unidos, pero quiero llegar a todo el mundo. México, a Colombia. Acabo de tocar en Colombia por el primer mes. Salud por eso, vamos a crecer todo. Te dejé el mío por allá. Córtale. Cut, cut. Ahora sí, ahora sí. Salud por eso. Salud, vamos a crecer, vamos a crecer. Y gracias por la oportunidad realmente. ¿Originario de México, correcto? ¿Originario de México? ¿Del DF? ¿Del DF? Allá todos los chilangos. Saludos a toda la banda chilanga que nos ve en la Ciudad de México. Viva México, viva México. Con mucha fuerza aquí en Filadélgia, en México. Sí, le acabo de, de hecho le acabo de abrir a Peso Pluma hace una semana. Oh, wow. Sí. Wow. Con el compa. Con el compa Peso Pluma. ¿Estuviste con Peso Pluma? ¿Lo conociste? Sí, lo conocí al final del concierto. Oh, qué chingón. Muy buena persona. Y al final ya iba saliendo y me saludó y estaba muy bien. ¿Qué sentiste? ¿Cuánta gente? Era un estadio de, creo, 6,000, 7,000 personas. Y no, pues la verdad es, es una experiencia muy bonita que la gente te reciba a ti. Y... Obviamente te gusta, a pesar de que te rompa a ti, te gusta mucho el género mexicano también. La música mexicana también me gusta. Yo al final de mi set se lo dediqué a México y ahí puse el grupo Frontera, puse Chente, puse cosas que nos gustan a nosotros. La banda, la banda mexicana siempre aquí. Igual a todos, no solo mexicanos. Él estuvo en Colombia, radica en Canadá. Sí, sí, sí. Él una persona bien, este, bien versátil. Exacto. Mucha gente, mucha gente nos sigue igual de Colombia. Hay muchos colombianos en estos eventos. Sí, me estaba comentando, me estaba comentando que aparte de que estaba en Colombia, de donde él viene en Canadá, la populación de colombianos ahí, que inmenso. Hay muchos colombianos en Canadá. Muchísimo colombianos. Por eso cuando llegó hoy, dice, me estaba hablando con acento colombiano y todo. Y que dices, córdale, se acabó el acento colombiano, vámonos. Qué bueno, qué bueno tenerte aquí, EPI Latino, bienvenido. La primera noche. Esto va a salir en YouTube. Recuerden, va a ser un recap toda la noche. Vamos a estar siguiendo a EPI Latino toda la noche. Lo van a ver en la fiesta. Estamos antes de la fiesta. Filadelfia, bonita vida. Preparándonos. ¿Cómo te parece la vida, Eduardo? Uf, está hermosa. Le había dicho que la última vez que vine no tuve chance de ver así como la ciudad, así en grande. Entonces, impresionado. Aquí estamos en la cima de Filadelfia siempre. Dirán, ¿por qué es el mismo lugar? Porque es la cima de Filadelfia. Nos gusta estar en la cima, en el tap. Así que el primer, básicamente eres el primer artista de nuestro podcast. O sea, estás abriendo también como parte de los artistas que van a estar en nuestro podcast. Muchos firsts. Es el primero. Muchos firsts, sí, correcto. Qué bueno. Qué bueno, EPI Latino. ¿Tú redes sociales para que la gente te siga? Sí, como les digo, en todas las redes sociales me pueden encontrar como el mismo ad. Es EPI Latino y EPI Latino. Me pueden encontrar en TikTok, Instagram, Twitter, por donde sea. Perfecto. Y la última, bueno, una última pregunta que yo tengo en mi parte. Tú, ¿cómo conociste nuestra vibra? Yo sé que estuviste en nuestro evento hace un año, pero ¿nos diste un seguimiento a partir de ahí? ¿O solamente te enteraste por el social media? La verdad, desde el año pasado que fui a la fiesta me gustó mucho. Ok. El lugar donde estábamos, los vibes de la fiesta me gustaron mucho. Entonces, como que seguí, guardé ahí un post de su página de ustedes. Y como que checaba de vez en cuando. Y después, ya que Eric me mandó mensaje, me tiró por ahí. Otra vez como que me recordé de la fiesta y de todo lo que había experienciado acá. Y pues tengo muchos amigos que también tocan con ustedes. Tengo un Nano que acabo de tocar. Saludos a Nano. Shout out to Nano, to Miami. Probablemente que él está en otro lugar. En Cuba, o sea, en Colombia. Nano es uno de los mejores TVs que todos deberíamos traer. Sí. Sí, es muy buena persona. Entonces, yo también como que lo he visto que todo con ustedes. Sí, es demasiado muy bueno. Él ha conectado mucho con nosotros. Y él ha hecho unos shows muy, muy buenos. Muy, muy, muy buenos. Otra pregunta. Este, Eric, para EPI Latino. Antes de ir al party, que estamos grabando. ¿Qué crees de la gente latina antes de irnos? Bueno, pues, mira, hoy vamos a disfrutar, vamos a perrear, vamos a cantar, vamos a hacer de todo. Y para la próxima no se la pierdan. Si se perdieron esta, la próxima no se la pueden perder. Ok, vamos a hacer que se mida la chamarra. Fili Chingón oficial para mandarle una. Ok, trátala para que se la mida. Vamos a hacer que él... Esta es una reseña que le estamos haciendo a toda la gente. Es una edición limitada de... Este... Fili Chingón. La gente está extraña, la gente está extraña. So, estamos... Este... Solamente tomamos la medida. Esta es... Me parece que es medida para hombres. Pero es una larga? Si, es para... Y yo creo que esta me queda... Un poquito que es, medio, medio. Esta me queda bien. Ok. La primera, la primera chamarra. Fili Chingón. Para EPI Latino. LATIN BIKE. That's all. Like, eh. Dale un toto para la parte de atrás. Woo! Ok. Dura. Dura. Chingón. Listo. Vamos a matarla hoy. Vamos a matarla hoy. No, no, vamos a matarla. Que perre un poquito. Jajaja. Salud. Estamos en el... En el... En el... En el... Con EPI Latino antes de la... Vamos a seguirlo. So... La cita está allá? Por allá? Si. Vamos. Si. Vamos. 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 Gracias por ver el video.